Se retira del terreno de juego con el dorsal número 18, Marta Cardona entra con el dorsal número 17, Amayur Sarrieli. Bueno, pues un sueño hecho realidad, al final es algo que toda niña sueña desde que empieza a jugar a fútbol y para mí es un auténtico placer y todo un orgullo. Me llena de satisfacción al final poder debutar aquí con las mejores y para mí, vamos, estoy muy, muy, muy contenta. Gracias. A mis aitas, a mis padres, sí, los voy a amar y nada, a mis hermanos también que hablaré con ellos. Y luego a la abuela, sí, sí, a toda mi familia y en general a todo el mundo que está conmigo y que lleva conmigo tantos años y tanto tiempo apoyándome y estando al lado, mis amigos, mi familia y, bueno, la gente que me apoya día a día. Gracias, adiós. ¡Ey! ¡Coño! ¡Adiós! Gracias.